Hola amigos y amigas de YouTube, soy Diana Monser y estoy súper feliz de anunciarles que ya están a la venta los t-shirts de Pixelbox. Me encanta porque bueno, a mí me gusta combinar mucho los colores, así que puedes escoger el color que tú quieras. En mi caso yo escogí color negro con letras verdes, puedes escoger por ejemplo t-shirt blanco con letras rosadas, celestes, amarillas, las que más te gusten. Los que estén interesados pueden pedirlos en el correo que aparece en pantalla, monsterbeatpanama.com Los t-shirts cuestan 18 dólares, así que espero que compren el suyo ya para cuando los veamos en la calle, los saludemos y bueno, les damos las gracias también por el apoyo que nos estén dando. Y bueno, como hoy es viernes, vamos a tener de ese contenido original que tanto nos gusta, así que damos inicio con Pixelbox. Sony Pictures ha revelado los primeros carteles de la película de Pixels. La verdad de entrada a esta película me va a encantar y no solo porque casi dice Pixelbox. Se trata de una comedia protagonizada por Adam Sandler en la que unos extraterrestres malinterpreten las imágenes de las máquinas de arcade clásicos como una declaración de guerra. Y deciden atacar la Tierra usando los juegos como modelos para sus diversos ataques. Esta película se estrenará el 24 de julio del 2015. Los seguidores de The Walking Dead verán una nueva cara del universo apocalíptico de Robert Kickman en el spin-off de la serie. Titulado provisionalmente como Cobalt. Esta serie que prepara la cadena AMC estará situada en la ciudad de Los Ángeles. Y según reportes, la serie sería una precuela que se desarrollaría al comienzo de la infección. Presentando un contexto no explorado ni por el cómic ni por la exitosa serie. Y como si se tratara de un regalo de Navidad por adelantado, Capcom hace dos días ha decidido liberar la cinemática de inicio del Resident Evil Revelation 2. En el video podemos ver cómo comenzará la pesadilla de Claire Redfield y Moira Burton. Ok, no es un tiburón, ni un delfín, ni siquiera es un temible animal marino. Lo que en realidad están viendo es un dron propiedad del gobierno de los Estados Unidos. La Armada estadounidense ha desarrollado este robot con forma de tiburón dentro del proyecto Silent Nemo, cuya misión obviamente es moverse por el agua sin ser detectada. Este dron, bautizado como Ghost Swimmer, tiene la capacidad de nadar de forma autónoma y puede ser alejado de su base durante largos periodos de tiempo. El dron ya ha pasado numerosas pruebas, sin embargo, aún no está listo para cumplir su misión. Una de las razones por las que me gusta mucho la Navidad es que muchos juegos lanzan actualizaciones navideñas, como es el caso de Grand Theft Auto V, donde podemos ver regalos como pijamas, nuevas armas, minas antitanques, nuevos lanzacohetes, vehículos, máscaras de galleta de jengibre o duendes, incluso árboles de Navidad para nuestra casa. Y si aún no has tenido tiempo como yo de hacer las compras navideñas, si quieres dar un buen regalo o regalarte algo súper cool, Play and Play tiene la mejor opción para que des el salto a la nueva generación de consolas, con una oferta súper cool donde armas el bundle como tú quieres. Y lo más cool es que te dan un bono de regalo de 20 dólares para que compres lo que tú quieras en tu próxima compra de Play and Trade. Play and Trade te da el poder de elegir. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Y les recuerdo a todos los que están interesados en comprar el t-shirt de Pixelbox, cuesta 18 dólares y lo pueden pedir en el correo que aparece en pantalla, monsterbeatpanama.com. También les agradezco si le dicen a sus amigos y regan la voz para ver si están interesados en adquirir el t-shirt. Y bueno, chicos, ahora sí me despido. Espero que te haya gustado el video. Recuerda darle like. No te olvides de compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte al canal para que te llegue la notificación de cuando subimos un video nuevo. Nos vemos en la próxima. No te olvides. No te olvides de suscribirte al canal. ¡Gracias!